Una jornada de aprendizaje impartida por la Secretaría de Asuntos Institucionales de Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia en la institución educativa Monseñor J. Iván Cadávit Gutiérrez a los grupos scout del municipio, permitió a estos jóvenes mediante el juego aprender a resolver conflictos. Fue esta también la ocasión para entregar uniformes a todos los asistentes. Nosotros estamos aquí en el municipio de Urrao en un acto de entrega de los uniformes que el señor gobernador Aníbal Gaviria se ha comprometido a entregarle a los lobatos y a los scouts y entonces no quisimos hacer simplemente una entrega, una reunión donde les diéramos un poquito de formación también en no violencia. Y es la forma de apoyar una institución como esta que es tan importante para los jóvenes y para la formación de jóvenes y buenos ciudadanos en el futuro. El escultismo es una institución que merece mucho apoyo y el gobernador lo entendió así. Ha sido un placer estar en este municipio tan bonito y compartir los conceptos de la filosofía de la no violencia que nos enseña cómo manejar los conflictos más adecuadamente. Hicimos una activación para que ellos se vayan realmente como acercando más a la filosofía de la no violencia y vayan descubriendo la importancia de vivirla. Y además tenemos y es un compromiso que hicimos nosotros desde la Secretaría de Inclusión Social y de la Secretaría de Asuntos Institucionales Paz y No Violencia de entregarles un uniforme de dotación para que puedan continuar ejerciendo ese liderazgo tan positivo que ejercen acá en el territorio. Fueron 138 uniformes completos que ahora pueden usar en todas sus actividades el grupo Scout 30 Catíos y el grupo Scout 30 Penderisco, con el fin de incentivar a los niños y jóvenes para que continúen con su formación integral a través del escultismo. Todos los jóvenes y adultos voluntarios del movimiento Scout de Urrao pudieron recibir la donación de un uniforme completo y esto para ellos es como esa armadura, pues para nosotros es esa armadura que nos brinda la capacidad de seguir haciendo nuestro trabajo social. Esto nos transformamos como hacia una Navidad, como un regalo para unos niños y acá con todas las jefaturas del grupo 30 Catíos y del grupo Penderisco, nos encontramos haciendo los esfuerzos cada día para que esos chicos estén llenos de felicidad en nuestro grupo. Estas actividades fueron el cumplimiento de un compromiso hecho por el gobernador de Antioquia en el Campamento de la Nueva Violencia 2023, desarrollado meses anteriores en la localidad.